¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Gracias a vosotros! Arranco ¿Es tuya, no? Sí ¿De dónde venís vosotros? De Laguna de Oro A ver que arranco ¿Qué tiene arranca, no? Sí, a la primera Era de mi abuelo Pues arranca a la primera, fenomenal, eh Ya hemos estado ajustando y perfecta abajo Y el sonido, el sonido lo tiene muy bueno Muchas gracias No, es verdad Dice tu abuelo Sí, no Vaya, lo siento Gracias Pero bueno, desde algún sitio te estará viendo Sí Estaba sin matricular Estamos en matriculares en Marcos Ah Es que la teníais en el garaje La teníais en la feca Estaba tirada, nos la encontramos Tenía papeles y empezamos a matricularla Sí, sí, sí Bueno, sí que muy bien Que la disfrutéis Muchas gracias Gracias a vosotros Amigos, fiesta de la vendimia en rueda Valladolid Te esperamos No, no, no Sonido Men Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.